Creatory y bebés, bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal. Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de estrenos BL de cada mes. Nos toca marzo 2021. Pues fíjense que no hay tanta cosa, la verdad es que este mes no se estrena tanto. Yo digo que las cosas están muy tranquilas en el BL y pues la referencia más grande de este mundo es el Instagram de Copter. De Copter Panuwat. Todo está muy tranquilo, él está barriendo su casa. Y todos los actores BL están así. O sea, como que todos están así como que barriendo mi casa, que si voy al gym, que si voy a tomarme un cafecito. Están muy tranquilos, la verdad. No sé si es bueno o es malo. Yo lo tomo como algo intermedio porque a pesar de que sí me siento, o sea, después de meses muy atareados porque se ha estrenado mucho BL, pues ahora que estamos muy tranquilos me siento un poco raro. Pero al mismo tiempo digo, es bueno porque así le podemos poner pausa a las cosas y puedo hacer recuento de daños. Tengo muchas series que ya terminaron que tengo que ver, ¿no? O sea, faltan muchísimas series por ver. Me falta ver Man of Death, me falta ver Time Time, me falta ver Gen Y, me faltan ver muchísimas. Entonces digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno que no hay tanto BL este mes para yo poderme dar un respiro y checar lo demás, lo que falta, ¿no? Entonces también te recomiendo lo mismo, ¿vale? O sea, si no has visto a lo mejor cierto BL o así, pues vete pa' atrás, ¿no? O sea, si todavía tienes ganas de BL y has visto lo actual, pues vete pa' atrás. Vete pa' atrás, vete hasta 2014. Búscale bien, siempre hay algo nuevo que ver. Aunque sea un poco viejito, búscale bien. Tengo muchísimas recomendaciones en este canal. Te recomiendo muchísimas series en este canal, películas, ya salió mi top de las mejores series de 2019. Tienes que ir a ver mi top de las mejores series de 2019, te voy a decir por qué. Porque son las 10 mejores series de 2019 y hay muchas series que tú no has visto, ¿vale? Entonces ve a analizarlo, ve a checarlo. No me vengas a decir que no tienes BL que ver porque eso no es cierto. Estoy segurísimo que tienes al menos un BL que ver, mínimo. Pero bueno, amigos, vamos a las series más importantes que están en transmisión. Ya saben que hacemos un recuento de daños. Pues fíjense que las más chingonas, o sea, las más padres son tres. Las series que están en transmisión desde hace dos meses, hace un mes, es A Tale of Thousand Stars. Va por el capítulo 5, por el capítulo 6, por ahí así. Está increíble, esa sí la estoy viendo. Buenisísima, amigos, buenisísima. No tengo la menor duda, valió cada pinche segundo que la estuvimos esperando. Es increíble, está chingoncísima. También salió Lovely Writer. Lovely Writer ya apenas estrenó hace una semana. Ya va por el capítulo 2. Está increíble, vayan a verla. Se está estrenando con una semana de retraso en YouTube. Pero la tenemos de forma oficial e internacional. Así que muchísimas gracias, adiosito. Entonces ya salió el capítulo 1 en YouTube. Se supone que en estos días tiene que salir el capítulo 2. Pero vamos a estar teniendo un breve retraso. La gente, pues, que somos internacional. Otra serie que también se acaba de estrenar hace una semana es You Make Me Dance. ¿Vale? Que esta es una serie coreana. Las últimas dos, Lovely Writer y A Tale of Thousand Stars, son tailandesas. Para la gente que no sepa. Y You Make Me Dance es coreana. También muy buena. Esa sí no la estoy viendo, la verdad. Lovely Writer sí, sí vi el primer capítulo. Muy buenísima. Pero esta de You Make Me Dance no la estoy viendo porque es muy corta, amigos. Y digo, ay, no, 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 no. Mejor me espero a que termine. Así como vi To My Star. To My Star también no tiene mucho que termino. Vayan a verla. Y pues ya, esas son las para mí. Son las series más exitosas y las series más chidas que ustedes pueden esperar semana con semana. Que están en transmisión. También es cierto que hay otras series que están en transmisión. Como por ejemplo Cupid Coach. Cupid Coach también está en transmisión. Va por el capítulo 7, 8, por ahí así. Puedo decir que vi los primeros capítulos. No me super ha encantado. Pero creo que después se pone buena. Porque hay mucha gente que sí la está viendo semana con semana. Y tiene sus propios fans. También es cierto que se está estrenando una serie que se llama Brothers. Que no es muy famosa. Pero adelante, ustedes búsquenla. Y también es cierto que se estrenó otra serie que es por parte de Star Hunter y TikTok. Que es muy chistoso, ¿no? TikTok y Star Hunter colaboraron para hacer una serie que se llama Bad Roommate the Series. Que acaba de salir hace poco. Entonces, pues vayan a verlo. Vayan buscándole. Es cierto también que estas series no son tan exitosas. Para mí, las tres que les comenté son las más exitosas y las que valen totalmente la pena. Pero es cierto que hay muchísimo más por escarbarle. Que también está en transmisión y todo eso, ¿vale? Entonces, pues ya veremos. Ya veremos que cuando terminen y cuando les saquemos la reseña muy pronto a todas las series. Todas y cada una de las que están en estreno. Pues vemos si están buenas o no. Vemos si realmente valen la pena o no. Pero pues ahí más o menos les dejé como una mini probadita. Para que ustedes vayan a buscar esos títulos. Y vayan checando qué les falta, ¿vale? Ahora sí. Para este marzo nada más tenemos dos estrenos importantes. Al menos por estas primeras fechas son las que más han confirmado. Y pues igual y con el pasar del mes. O sea, igual y a mediados de mes nos confirman otra para la última semana de marzo. No lo sabemos. Probablemente sí. Suele pasar. Así que también estén al pendiente de la capsulita de BL y por cualquier cosa, ¿no? Eso sí, también es cierto que ya han confirmado muchas series para marzo. Eso sí. Digo, para abril. Para abril. Para abril ya confirmaron series. Pero eso ya lo vemos en los estrenos de abril, ¿no? Eso lo checamos después. Pero bueno, amigos. Al menos hasta este momento este video se va a tratar de estrenos taiwaneses, ¿vale? El 5 de marzo se estrena el segundo arco argumental de We Best Love. Esta serie se estrenó en enero. Terminó muy pronto. Pero hay mucha gente que quedó súper conforme. Yo no he tenido la oportunidad de verla. Precisamente ya es una de las series que ya están en mi lista para ver muy pronto. Pero mucha gente quedó súper conforme. Dicen que hay súper buenos besos. Entonces, pues a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. ¿Quién sabe? Sinceramente. ¿Quién sabe? Mucha gente está súper contenta. Súper feliz. Este 5 de marzo, pues les digo que se estrena el segundo arco argumental. Entonces, vemos qué pasa, amigos. Vemos qué pasa. Y luego, pues el 14 de marzo igual se estrena otra taiwanesa. Que es la que hemos estado esperando muchísimo tiempo. Que, pues este, es el History 4. Empieza la era de los History nuevamente. El año pasado tuvimos nada. Nada. Nada de History. Tuvieron problemas. A ver cómo regresan. A ver si regresan súper recargados. O pueden pasar dos cosas con el History. O literalmente se echa a perder. O regresan súper recargados, cabrón. Porque recordemos. Ya tienen mi video de los History. De los mejores History. También vayan a checarlo. Pero es cierto, amigos. Que la franquicia. O sea, todo History. Son muy buenos. Todos, todos son una joya. Entonces, básicamente. Esta historia que se llama Close to You. Tiene muchísimo que darnos. La verdad. Porque la gente que vemos History. Esperamos muchísimo. Básicamente somos jueces de hierro. Jueces de hierro. Porque la verdad es que ponemos la vara súper alta. Porque History es sinónimo de muchísima calidad en el BL. Entonces, vemos qué pasa con Close to You. He hablado muchísimo de esta serie. Vayan a ver las capsulitas pasadas. Y todos los videos. Cuando he hablado de Close to You. Si quieren saber más. Y pues ya, amigos. Es lo que más estrena este marzo. La verdad es que les digo que está muy tranquilón y así. Pero miren. Estamos muy bien atendidos. Hay muchísimas series muy interesantes en transmisión. Y también es cierto que vayan a ver mis videos pasados. Para que vayan viendo los estrenos de mes con mes. Y si les falta alguna serie que ya está en transmisión. O que ya se terminó. Pues vayan a verlas. ¿Vale? Entonces, pues nada, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Y pues... Ahí se lo lavan. Se lo lavan muy bien. Porque está haciendo mucho calor. Y nos vemos en los siguientes estrenos. Y en los siguientes... Información de BL. Capsulita y chismecitos y reseñas. Ya saben que hay mucho contenido. Que se les da aquí en Pink Meal. Así que suscríbanse. Activen la campanita. Y síganos en redes. ¿Vale? Los quiero mucho. Bye.